Si tu flor es necesito para pronunciar tu nombre Dos rojitas, tres claveles, que tu nombre será mío Que tu nombre será mío Dos rojitas serán rojas, tres claveles serán blancas De mi niño cinco letras, de mi amor que es tanto amable De mi amor que es tanto amable Vamos, Freddy, César Esta vueltecita, Emiliano Sayas Cinco flores de marchitarlo, por no saber cultivarlo Ya no tengo cinco flores, solo quedan los recuerdos Solo quedan los recuerdos Recuerdo más que la noche que tuve entre mis brazos Siempre tú me decías que nunca me olvidaría Que nunca me olvidaría Goza Cholito, goza nomás, sube la Cholito Vuelta nomás, la vida te he hecho para gozar Si no la bailes lo cantaré Goza Cholito, goza nomás, sube la Cholito Vuelta nomás, la vida te he hecho para gozar Si no la bailes lo cantaré Rompen las cuerdas, cariño, Leo Siempre luchando para todo el Perú Goza Cholito, goza nomás, sube la Cholito Gracias por ver el video.